Hola Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué hay de nuevo por el otro continente? Bueno, aquí esperando que se vaya el invierno Acaba de llegar, o sea, ni siquiera he llegado No, ya se va a ir ¿Cómo que ya se va a ir? Sí, ahorita en septiembre empieza el otro año Sí, perdón, yo soy la que no ha llegado, aquí apenas ha llegado Claro ¿En septiembre empieza el otoño? No, querrás decir Sí, acá Digo, la primavera Ay, que estoy muy confundida, porque no puede ser que estemos en el mismo otoño Ya, ok, ok Ay, bueno, qué bueno, me alegra Me alegra Para los que nos están sintonizando Frank está en Buenos Aires A ver, Frank, cuéntanos Preséntate, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, yo soy artista de Yeracuy, Venezuela Me gusta mucho decir que soy de Yeracuy Porque, bueno, es una región muy poco conocida, ¿no? Es una provincia Y por el hecho de ser provincia Lo caracterizo mucho más Por la... Para erradicar un poco la centralización, ¿no? Porque, bueno, siempre cuando uno está fuera del país Como que, ¿de dónde eres? Ah, de Venezuela Ah, eres de Caracas Y es como que no O sea Ya no... La centralización También forma parte De una estructura Del pensamiento colonialista Y la verdad es que ya Ya no más Ya no más Es hora de... Se acabó De enarbolecer La provincia Yo nunca fui para Yeracuy Me arrepiento Ay, es chévere Pues yo sí soy de Caracas Igual Igual Siempre me dicen Ah, eres la primera persona Yeracuy que conozco Es muy bueno Qué bueno ser la primera persona Qué buena Qué buena primera persona también Claro, ¿no? Eh, sí, claro Bueno Sí Y bueno, es muy importante Tomar en cuenta esto Porque El contexto cultural En donde crecí Y es muy importante Para hablar sobre mi obra ¿No? Yeracuy es parte Del centro del sincretismo religioso En Venezuela Es la tierra De la reina María Leónza Eh Cuando hablo De este sincretismo religioso Quiere decir La mezcla de religiones católicas Africanas E indígenas ¿No? Y Además de eso Eh Cómo se establece Es Un lenguaje psicomágico Dentro de nuestra vida cotidiana ¿No? Eh Entonces Yo crecí En un ambiente Religioso Crecí En un ambiente Llevado por el misticismo Y Eso es lo que Enfoco mucho En mi obra ¿No? Yo soy devoto Del santo popular José Gregorio Hernández Y Y Prácticamente Toda su existencia Y filosofía de vida Influencia mucho Mi obra artística Desde el punto de vista ritual Desde el punto de vista filosófico Pragmático Es decir La sanación Y El trato con La naturaleza Dentro de De su De su práctica médica Espiritista Eso lo he llevado Veniendo en la obra Desde Desde el dibujo Y la pintura Hasta que he llegado A la performance ¿Qué hago ahora Con la performance? Lo que Hago es Yo escribo Mucho poesía Y ahora Lo que hago es Intercargar la poesía Como si fuera Una palabra Ritual A través de Elementos De la naturaleza Como si fueran Espíritus Tomando una Influencia Del pensamiento Indígena En mi obra Para trabajar Lo que Son Máscaras De elementos Naturales Siempre Utilizo Máscaras Para Desmantelar El rostro De lo que Es culturalmente Frank Diluirlo Porque cuando Se trata De la naturaleza Siempre se Habla de Entes Es algo Totalmente Abstracto Entonces Eso es lo que Trato de De dejar Por sentado En la obra Que hay Un ente Natural Que está Hablando A través De mi Cuerpo Tomando La influencia De las Prácticas Religiosas De Yeracuy ¿Cuánto Contacto Tú que Viviste Tú creciste En Yeracuy ¿Verdad? Sí ¿Cuánto Contacto Tuviste Con diferentes Idiomas En Yeracuy? ¿Idiomas? Sí ¿Cod diferentes Idiomas O orígenes? O sea Y no llegaba Nada De lo más Cerca De la Amazona Obviamente Que Caracas No No porque En Yeracuy Es un valle Era una región Que era un valle Y Hubieron como Unos asentamientos Coloniales Que destruyeron Casi A todos Los indígenas Que resistían Los indígenas Que estaban Por la zona Eran Girajaras Los girajaras Eran grupos Eran diferentes Tipos Grupos De etnias Cada etnia Tenía un idioma Diferente Y el girajara Era un idioma De comunicación Wow Mira yo no sabía Estas cosas Soy demasiado Ignorante Por favor Síguenos contando Y Es muy interesante Porque Ellos eran Muy guerreros O sea Los girajaras Eran Uno de los grupos Indígenas De la resistencia Que 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 arruinaban Estrategias Sí Como Como que estaban Todo el tiempo Pendiente Como que bueno Que van a ser Los españoles Iban y arruinaban El peón O sea Resistieron un montón Entonces Fueron Hasta que los mataron O sea Básicamente Claro Los erradicaron Todos Porque Fue muy difícil Para ellos De hecho La mayoría De ellos Batallaron Con el indio Huaycaipuro El indio Huaycaipuro Pertenecía A esta etnia No eran Como muchas Familias De etnia Y Bueno El huaycaipuro Luchó En las batallas Para la Liberación De los esclavos También O sea Casi todos Ellos fueron Asesinados Los que no Pudieron Asesinar Bueno Son los fronterizos Que claramente Se adentraban Tanto en la selva Que era difícil Llegar hasta ellos Esta información Que nos estás dando La Guajira Y el Amazonas Esta información Se la enseñaron En el colegio O donde La aprendiste Porque Te voy a hablar De mi caso O sea Obviamente Yo no sé Nada Bueno No es tan obvio Pero Claro que sí De historia De los pueblos Aborígenes Cero coma cero O sea Yo tengo Yo tengo Hay resonancia De algunos nombres Porque Tenía Amigos Que estudiaban Antropología De no ser así O sea Nadando En la ignorancia Que me parece En este momento Súper triste Porque Bueno Porque yo quiero Conectar Con Con las cosas Finas De 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 mis raíces Y No solo La exterminación De todos Los pueblos Indígenas Sino La falta De Atención Y de luz Que actualmente Todavía Y desde No se le ha dado Ni se le da A los pueblos Indígenas Y Cómo se denigran Y se Discriminan Que me parece Claro Triste Y Indignante Sí Bueno Que en Venezuela Hay un racismo Interiorizado Que no es Que no es Que está muy Normalizado ¿No? Y está Sumamente Normalizado Porque en nuestras Familias Hay grupos De personas Con diferentes Rasgos Físicos O sea Yo bueno A mí Tengo un tío Que es Afro Afro Altísimo Mi mamá Es la mayor De cinco hermanos Ella es Mi mamá Es blanca Mis dos abuelos Son Canela 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 Ojos Chinitos Indiecitos Pero mi mamá Es blanca La segunda La segunda hermana De mi mamá Es rubia El tercer hermano De mi mamá Es afro Así vamos Así vamos Claro Como crecimos En este ambiente Porque es natural Creemos Que no somos Racistas Porque Ay es que mi prima Es negra Y yo le digo Negra de cariño ¿Me entiendes? Y es como que No No es así No Tenemos mucho Que aprender Y que desaprender Claro Y bueno La mayoría De esta información O sea Hay cosas Que yo A mí siempre Yo presté Mucha atención A muchas De las batallas Bueno Donde lucharon Algunos indios Los esclavos Sin embargo Yo A mí siempre Me han gustado Las historias fantásticas Y los mitos Y las leyendas Y todo eso Claramente Yo La historia De occidente Me la aprendí Bueno Un montón Bueno Si a Mago Yo no le paré No nos aprendimos O no Las obligaron A aprender Que es muy distinto Claro Yo sí me la aprendí Porque a mí me gusta Mucho la fantasía Me gustaba Que las Las mujeres Se transformaran En árboles Que no se quemaban Del tipo Que salía del agua O sea Todo eso me fascinaba Pero también Investigaba De las leyendas de acá De las que estaban Cercanas a mí ¿No? De las Por ejemplo Yergui Tiene 15 municipios Está Cocorote Nirwa Entonces siempre Ah no Pero las brujas De Cocorote Ay pero La bruja De Nirwa Todas esas leyendas La vagina La sirena De la vagina Adentrada Del Amazonas Yo no me sé Yo no me sé Eso Por favor Esa es una actualización Un montón Tenemos un montón De leyendas A los diáblos Danzantes Todo eso me fascina Me fascina un montón Y siempre me gustaba El misticismo Yo me acuerdo Que yo estaba Investigando Yo estudié En una escuela De arte Un bachiller De arte Y tuvo tantas Modificaciones Del currículo Que nos metieron En una materia Que se llama Historia de la cultura Y nos enseñaron Muchas Muchas historias De nuestra ancestralidad Suramericana Estudió Los aztecas Los incas Todo eso lo estudié Y yo me acuerdo Que yo estaba Estudiando Sobre mitología Y di con Di con Una conexión Y Sobre La esfinge Y la Y medusa O sea La esfinge Era hija de medusa Y yo Me quedé Ah Y eso Estudiando la biblia También O sea Me metí Con libros de historia Hasta la biblia O sea Yo investigué En todos lados Como que Hasta llegar a Bueno Yo no me acuerdo Ahora yo no me acuerdo Muy bien Del trabajo en concreto En sí Pero me acuerdo De ese dato Muy interesante Porque me sorprendió La conexión Intercultural Que hay Y bueno María Alianza También Es una Es una Es una historia Intercultural Luego De hacer consciente Muchas cosas Sobre mi obra Sobre prestar Mucha atención Sobre el pensamiento Indígena Y cuál es la influencia Del pensamiento Indígena En mi obra Y en mí Porque yo Durante Todo este proceso De investigación Llegué a la conclusión De que bueno Siempre estamos Criticando Siempre estamos Viendo El trabajo Indígena El trabajo Del pensamiento Occidental Pero no estamos Pendientes De la influencia Del pensamiento Indígena Y yo dije Bueno Aparte Acá en Latinoamérica Aparte que tenemos Del pensamiento Occidental Bueno Tenemos Otras culturas Y tenemos La influencia También Del desarrollo Del pensamiento De esas culturas Entonces Creo que Voy a prestarle Más atención A esto Y voy a potenciarlo En mi obra También estudiando Qué pensaba Cómo pensaban Y por qué pensaban Y cómo estaban Estructurados Cuál era su religión Sus cosas Entonces Me he dedicado A estudiar eso Por eso he dado Con estos datos Y me he puesto A investigar También tengo Un libro De un antropólogo Que es de Yaracuy Que se llama Gilberto Antolines Y tengo ahí Algunos datos Demográficos Cositas Súper puntuales De arquitectura Cultura Símbolos Y también hay Leyendas Ahí está la leyenda Que te cuento De la vagina de Tada Están muchas leyendas Sobre el dios árbol Manasí El dios rana Aru La diosa yuca Mandioca Que la he trabajado En la obra Desde el 2016 Esta leyenda Que es de una tribu Tapic Que era amazónica Es una leyenda Es decir Que existió Y que en la recolección De la yuca Hacían fiestas Orgiásticas Alrededor de la mujer Y la mujer Era la jefa De la tribu ¿Por qué? Porque ella era La que llevaba a luz Manos agrícolas potenciales Claro Entonces ella era La que decidía Entonces ella se dejaba Fecundar por un montón De hombres Ok Bueno ahí ya La historia ya No me está gustando Pero Claro Esa era la fiesta Esa era la fiesta Esa era la fiesta Bueno Empoderada Empoderada Por eso se llamaba La que decía Por eso se llamaba La fiesta de la yuca Porque ella está muerto No sé Si se llamaba La fiesta de la yuca Era como La recolección De la cosecha De la mandioca Cuando estaban Cuando estaban cosechando La yuca Se ponían a beber Y a disfrutar Porque Manasí Era la diosa yuca Había Les había dado Alimentos Y Arú Era el dios agua Había hecho Fecundó a Manasí Para que nací Trajera yuca Entonces tiene Esa La El estilo de vida Concordaba Con la cosmovisión O sea Lo que creían O sea Era una Eran como que Soy Y creo ¿No? Muy bien Y ahora Pero De todo esto Cuéntanos ¿Qué ¿Qué hiciste? En el Shell Congress ¿Cuál fue tu contribución allí? Bueno Para el Shell Congress Yo lo que hice fue Recolectar Todo mi proceso Performático ¿No? Cuando yo Cojo un elemento natural Empiezo a trabajar En torno a ese elemento Natural Yo me pongo A pensar Me pongo a escribir ¿Qué diría Ese elemento Natural Hoy en día? ¿Cómo se siente Ese elemento natural? Es como si fuera Un espíritu Una persona Que esté viviendo Hoy con nosotras ¿No? Como que ¿Cómo se siente Con lo que está pasando En la Tierra? ¿Qué está pensando? Después que me pongo Escribir poemas Como una Entro como en un trance En una meditación Y me pongo a escribir Los poemas De estos elementos Naturales En su relación Con el mundo Utilizo mi cuerpo Como forma De medio de conexión Porque mi cuerpo Es natural Lo disocio De la mente Mi cuerpo Tiene también Un pensamiento Vivo ¿No? Que es lo que Que es este término Sentipensante ¿No? Que se le ha Asociado Y Luego a partir de eso Empiezo A generar Obra Eso fue lo que Yo traje Para decir El congreso Yo traje Como una especie De meditación En donde cada persona Escogía un elemento De la naturaleza Y empezaba A conectarse Con ese elemento De la naturaleza Lo que sintiera Si solo Si solo fueran Sonidos Si solo fueran Algunas palabras Si fuera un dibujo Lo que sintiera Pero la intención Era No pensar Y darle paso A otro tipo De pensamiento Que se pudiera Conectar Con nosotras Guau Y ¿Cómo ¿Cómo A través De De Tu exploración Incluyendo Todos los elementos Que incluyes Como La magia El misticismo Las religiones O sea Todo lo que crea Tu obra ¿Cómo visualizas El futuro? Uy ¿Cómo visualizo Yo el futuro Entrón a esto? Sí, claro Bueno, es complejo Porque Tiene que ver Con Con la existencia Humana Entonces La existencia Humana Es tan variante Y Y Es difícil De imaginar Yo lo que pienso Es que Bueno, yo a través De mi obra Yo lo que pienso Y trato De De abarcar Es un proceso De sanación ¿No? Y un proceso De reconexión Con nuestra ancestralidad Sin embargo Eso está relacionado A El pensamiento O sea Hay un trabajo Del pensamiento Occidental En nuestro continente Que hace ver Todo esto Como si fuera Pagano O malo ¿No? Entonces Ahí entra El tema Del racismo Eh Hace tiempo Leí a una antropóloga Que Que se la pasa Public Una antropóloga Colombiana Siempre está publicando En Twitter Una chica Súper joven Eh Y ella dijo Algo muy interesante Que Que la Que negar Las Las religiones Africanas Y ancestrales También es racismo Y yo me quedé pensando Y él No O sea Tiene Tiene toda la razón Y me Y a A esa frase Que ella ha dicho Me he puesto a pensar Y a pensar Y a pensar Y a pensar Y todavía Sigo pensando Y reflexionando Y Claramente Todo Todo lo que no es católico Es malo Eso es un pensamiento racista Y Digo bueno ¿Hasta dónde vamos a llegar? O sea Con 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 este Con Con esta lucha antirracista Y he estado leyendo mucho Me la paso Pendiente A veces De algunas redes sociales De unas cuentas De antirracismo De otras cuentas De personas blancas Cis Heteronormativas Y es Y go wow O sea Esto se va a convertir Prácticamente En una batalla Entre la vida y la muerte Y no entre partidos políticos ¿No? Ya no va a ser Ay que tú eres izquierda Y eres de derecha Es como que bueno Ya el mundo Ya está empezando a despertar Y empieza a dar cuenta De quiénes son Las personas Que están Protegiendo La integridad de la vida De la comunidad Y a quienes no les interesa Entonces Esto ya tiene que ver Con vida y la muerte O sea Es Es muy raro Entonces Pensar En esto ¿Pero es que siempre Ha tenido que ver Con la vida y la muerte? Claro que sí Solo que se ha disfrazado ¿En qué? Está disfrazado ¿En qué? Antes no estaba Nada disfrazado Todo eso está Los partidos políticos Son disfraces Y no Y no todas las personas Están despiertas Conscientemente Como para Como para verlo De esta manera Entonces Hay una lucha Contra la alienación Y la alienación Es Una masa De gente No un grupo Pequeño De personas Entonces Es muy complejo También Hay que tomar en cuenta Que Y eso lo estuve A veces Leo un montón De comentarios Y reflexiones Pero no me acuerdo Muy bien De las personas De los nombres De las personas Pero Hace tiempo Leí también Que Que El perrito Que Ya empezó A ladrar El perrito Es que Cuando entra Gente desconocida Al pasillo Ladra Entonces Hace tiempo Leí que Decirle No sé Confrontar A alguien Con respecto Al tema Del racismo O El fanatismo Político O religioso Es como Si estuvieras Confrontando Al 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 ser De esa persona ¿No? Es como si estuvieras Confrontando Su integridad Por eso La gente Se torna Muy sensible O sea Se torna Muy sensible Con respecto Al tema Claro Claro Porque Esta Esta O sea Es Es un componente Vulnerable Decirle a alguien Que has estado Viviendo mal Tu vida Durante Durante Todo Este tiempo Es muy complejo Es muy difícil O sea También para Estela Es difícil La violación El racismo Y toda la cosa Tenemos tanta fortaleza A toda la violación A nuestra integridad Que Que claramente Va a ser súper agresivo Para la otra persona Lo va a ser Y es inevitable No hay una forma Menos agresiva Hay una chica Que se llama Soy sí guapa Que ella dice Que la descolonización También es violenta También tiene que ser violenta Porque claramente La colonización Fue violenta Y no violenta En términos De acción De mantanza Y de sangre Es violenta Para la persona Que hay que decolonizar Es agresivo Incluyendo Estás diciendo Estás mal Durante toda tu vida Incluyendo No Como seres Que existen Este planeta Es duro Es duro O sea Es duro O sea Es una doble violencia Porque no solo Estás decolonizando A otra persona Estás decolonizándote Claro Porque nosotros No estamos Y que somos Like a virgin Claro Pero Lo único Lo único Que a mí Que yo no Que a mí no me gusta Es que no se hable mucho De los sentimientos Hablar de emocionalidad Y sentimientos Es muy importante Porque uno afronta Situaciones Con sentimientos Con emociones Uno se siente mal Uno se siente bien Esa cuestión Regionalista Es una cuestión colonial De que solamente Existe nuestro pensamiento Y nuestro cerebro Y no es así Sí, pero en los procesos Violentos No se consideran Las emociones Ni los sentimientos Claramente Pero hay que considerarlo Todo Y por eso son agresivos Y por eso son violentos Claro Y no tienes que Aceptarlo racionalmente Porque es lógico No, no No es lógico Entonces Bueno Si hablamos Desde el punto de vista Emocional Cuando te dan Muchos golpes Y te paras Y lo afrontas Con el tiempo Cuando vienen Los siguientes golpes Ya es más fácil Como que Nosotros que hemos Sufrido tanta violencia Para nosotros Es más fácil Esta Esta cuestión De la decolonización Porque hemos recibido Muchos golpes ¿No? Estamos preparados Ya más Emocionalmente Para afrontarlo Y creo que Bueno Esto está pasando De esta manera Y si se está pasando De esta manera Es importante Porque Estamos lo suficientemente Preparados Para afrontarlo ¿No? Y tenemos que enseñarles A las otras personas A afrontarlo Entonces ¿Cómo te posicionas tú En todo este proceso Y en ese futuro De vida y muerte? Vergación Nada Yo Yo trabajo en mí Y pienso ¿Qué palabras Escoger? Y trato de ponerme En el lugar del otro Ser lo suficientemente Bondadoso Como para entender El proceso Y Y bueno Apoyar Y aportar Mi deseo es Que Una palabra Que yo diga Sea Un momento De calidez Para alguien Y eso es Llegar allí Gracias Ya sabes No No tengo Nada más Que preguntar Cerramos Con esto Gracias Frank No Muchas gracias Amén Amén